Floricanto presenta Número 586. ¿Qué significa la expresión que estás en el cielo? La expresión bíblica cielo no indica un lugar, sino un modo de ser. Dios está más allá y por encima de todo. La expresión designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. El cielo, la casa del Padre, constituye la verdadera patria hacia la que tendemos en la esperanza mientras nos encontramos aún en la tierra. Vivimos ya en esta patria donde esta vida está oculta con Cristo en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, ahí claro, nosotros tenemos una dificultad para entender correctamente la expresión de que estás en el cielo. Porque hablamos desde categorías, nosotros inevitablemente hablamos desde categorías espaciotemporales. Dios cuando nos creó, nos creó en un espacio y en un tiempo. Pero Dios está fuera del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo son dos criaturas de Dios. Dios está fuera del espacio y el tiempo, es eterno. Y nosotros solemos tener un cierto problema. ¿Cómo hablar de Dios desde categorías espaciotemporales? Y si por ejemplo decimos, ¿Dios qué es? ¿Grande o pequeño? A ver, Dios no es que sea ni grande ni pequeño, está fuera del espacio. ¿Dios qué es? ¿Viejo o joven? Ni es viejo ni es joven, Dios es eterno. Tenemos el problema de que hablamos desde categorías espaciotemporales. No sé si recordáis la anécdota de que el primer astronauta ruso, cuando vino del espacio, hizo una rueda de prensa, pues allí él, en esa unión soviética atea, aquel astronauta dijo en la rueda de prensa, yo he estado en el cielo y no he visto la puerta del cielo. Y se pensaba él que se iba a encontrar allí, no a San Pedro, con una maceta en la puerta entrando. Porque tenía una imagen espaciotemporal, estaba proyectando en el concepto cielo una imagen espaciotemporal humana, ridícula. Pero tengamos en cuenta esto, tengámoslo en cuenta. Por lo tanto, está en el cielo, que estás en el cielo, no hay que entenderlo como que Dios está en un lugar y no está en otro. No, Dios no ocupa lugar. Por eso decimos que Dios está en todas partes. No hay ningún lugar que esté agotando la presencia de Dios. Este aspecto supone una purificación de nuestra capacidad de entender las cosas. Dice este punto del catecismo, que más que un lugar es, por lo tanto, un modo de ser. No significa, estás lejísimos. No, estás lejísimos, no. Estás en el cielo. Si no es su majestad, es más bien hablar tú, que estás lleno de majestad. No significa un lugar. No significa que estás lejísimos, que estás en el cielo. Supone la majestad de Dios, que estás en el cielo. En el fondo, Dios no está lejos. Está más allá de las cosas. Está sosteniendo a todas, está en todo, sosteniéndola a todo, más allá de las cosas. Dice San Agustín, el cielo bien podría, San Cirilo de Jerusalén, perdón, el cielo bien podría ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea. Fíjate, en los que Dios habita y se pasea. O sea, decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, es que estás en el corazón de los que viven en gracia de Dios. Dios habita y se pasea en ellos. Es una manera de hablar, lo de se pasea, ¿no? Y habita. Por lo tanto, la expresión en el cielo, en el cielo, hay que entenderla no como un lugar, un sitio, sino un misterio de la alianza con Dios. Un misterio de la alianza. Es como estar en el cielo, es como estar en tu patria. ¿Cuál es tu patria? Tu patria es la intimidad con Dios. Vivir en Dios, esa es tu patria. Vivir en la intimidad de Dios. También podríamos decir que esa invocación del Padre Nuestro que estás en el cielo es recordarte que tú estás llamado a vivir en la intimidad de Dios. Esa es tu patria. Y el pecado nos ha desterrado de esa patria. Nos ha desterrado de esa patria, ¿no? Y el Padre Nuestro nos recuerda que recibimos la redención para retornar a esa patria, a esa intimidad con Dios, a ese cielo que es la intimidad con Dios. Orar el Padre Nuestro es como el hijo pródigo de la parábola, ¿no? Ponernos en camino para regresar a la casa del Padre, a nuestra patria, a la intimidad con Dios. Es hermosa esta visión, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo es, por una parte, recordarnos que estamos ya en esa patria. Dice Colosenses 3.3, Nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Ya vivimos en Dios, ¿eh? Vivimos en esa intimidad con Dios. Pero, al mismo tiempo, esa intimidad todavía no ha llegado a planificarse hasta que no llegue la vida eterna. Y, entonces, gemimos en este estado en el que estamos deseando ser revestidos por esa plenitud de la presencia de Dios. Vivimos ya en Cristo, cultos con Cristo en Dios, pero, al mismo tiempo, gemimos por una intimidad plena para vivir en esa patria, en esa patria que es la de la intimidad de Dios que nos ha sido ofrecida en Jesucristo. Tal es el significado de la expresión Padre Nuestro que estás en el cielo, que Dios nos conceda, ¿no? Esa gracia de retornar a esa patria, a esa intimidad con Dios en la que hemos sido creados, a la que estamos de nuevo, ¿no? Llamados a retornar y a vivir por toda la eternidad. ¡Gracias!